La televisión pública sigue bien de cerca el Rally Dakar que está en la tercera etapa. Claro decís, Mariano, introcaso con todos los detalles de esta competencia, Mariano. Sí, buenas noches. Esta tercera etapa entre San Juan y Chilecito, en la provincia de La Rioja, con muy buenas novedades para los argentinos, porque Orly Terranova en coches pudo remontar lo que había hecho ayer y hoy salió primero en su categoría, pero tenemos que hablar de las motos, ¿no? Porque Marco Má, con KTM, también mostró una mejoría y se ubicó segundo. Pero lo más importante en esta disciplina pasa por el fallecimiento del primer piloto de este Rally Dakar. El vigésimo octavo en la historia del Dakar, estamos hablando de Michal Gernik, un polaco de 39 años, bueno, que estaba compitiendo, aún no se saben las causas del fallecimiento, luego vamos a tener más detalles. Tenemos que decir que primero en motos llegó el austríaco Wollner, con KTM, también lo dicho, Marcoma en segunda ubicación y tercero el español Barrera. La tabla general de la disciplina la encabeza Barrera Bord con su Honda. Muchísimo calor. Hay que destacar eso. Ayer Terranova decía que afuera del auto hacía 66 grados, o sea que adentro más de 86 grados. En esas condiciones, Mariano, es realmente imposible competir. Es imposible. Bueno, recordemos que en las últimas horas se suspendió parte de la competencia de las motos por las altas temperaturas. Ahora tenemos que hablar en cuatriciclos, que fue gran día para los argentinos porque hicieron el 1-2, Lucas Boneto con Honda y Sebastián Alpert con Yamaha recorrieron los 220 kilómetros del especial. Tercero fue Rafael Zonic, el polaco, que aumenta su ventaja en la general. Cuarto, otro argentino, Gastón González con Yamaha. Ahora, bueno, vamos a hablar de lo que decíamos al principio, ¿no? Los autos. Esto es lo más lindo que tiene el rally, ¿no? Bueno, con el Mini, la etapa, la tercera, fue para Orly Terranova. Ayer subió un accidente, volcó faltando 10 kilómetros para llegar a la meta. Bueno, ganó a la TIA, que es el que lidera la tabla general. Pero bueno, en esta oportunidad, el más rápido fue Orly Terranova. Orlando Terranova, el mendocino. A la TIA salió quinto en esta competencia, pero igual sigue manteniendo la titularidad en la tabla general. Decíamos, estos son los resultados de hoy. Mañana, la próxima etapa, la cuarta, Chilecito, Copiapó. El rally llega a tierras chilenas. Vemos el informe de nuestros compañeros, de nuestros enviados especiales. Tercera etapa del Dakar, la previa al primer cruce Argentina-Chile a través del paso de San Francisco. Llegará de acá en más el verdadero Dakar cruce a Copiapó, en pleno desierto de Atacama. Hoy, día de festejos en el campamento argentino. Triunfo del mendocino Terranova, en autos. Se ha trabajado mucho con el auto. Una de las cosas que trabajamos es la aerodinamia, que hoy nos está complicando con la temperatura. Sabemos que el auto es rápido, nosotros hemos crecido, hemos ganado dos etapas de tres. Ayer estábamos para hacer poder también, así que hoy hay que estar tranquilos. Sabemos que el auto funciona, no tenemos que cometer errores nosotros. Lo que fue la etapa de hoy, ¿qué te deja de positivo más allá de la victoria? ¿Qué te gustó en cuanto a la respuesta del auto en sí? Y a un terreno también dificultoso, ¿no? No, que el auto no se para, independientemente de ese pequeño problema de temperatura, no se para. Así que estamos contentos de que el auto avance y sea rápido. El fueguino Lucas Boneto le puso ritmo en esta tercera etapa en cuatres y se quedó con la victoria. Pudimos rondar una buena etapa, sin la mala fortuna que nos venía acompañando desde los primeros días. El ritmo estaba, solo que la suerte no nos acompañó, pero hoy pudimos demostrar que estábamos a nivel. Lamentablemente venimos ya muy atrás en la general y no pretendemos pelear la punta de la carrera ahora, simplemente en terminar. Pero está bueno para agarrar ritmo de punta y empezar a largar adelante y no tener el polvo de otros vehículos y el terreno tan roto. Halpern no se quedó atrás, segundo detrás de Boneto y tercero en la general. Intento por seguir manteniendo el ritmo, seguir estando ahí en la pelea. Creo que falta mucho Dakar todavía, pero mantenerme ahí en el ruido creo que es bueno para todo lo que falta. Pero creo que el balance es bueno en la etapa de Ader, muy complicada, muy difícil. Pero bueno, no había para elegir acá. Acá no hay menú, es lo que hay y chao. Buen andar de los pilotos argentinos en esta edición del Dakar 2015. Ahora se viene Chile, desierto, arena y mar. Serán parte de la próxima geografía. Y lo dicho, la muerte del piloto, el motociclista, teníamos que decir, nacido en Cracovia en 1975. Michal Gernik. Era un deportista amateur y era la primera vez que corría en el Dakar. En esta nota tenemos más detalles sobre su fallecimiento. Bueno, hoy fue descubierto el piloto polaco 82 al kilómetro 206 de la especial por un equipo de la organización. Se constató que una pérdida de señal a las 14.37. Después, como no apareció a la llegada a las 15.16, la organización decidió mandar a buscar el piloto a las 15.23 y fue encontrado por un helicóptero de la organización medicalizado a las 16.03 sin vida. ¿Se saben las causas, los motivos? ¿Qué han podido precisar? No, por el momento no tenemos informaciones sobre los motivos. Aparentemente no hubo ningún choque, tanto a la moto como al piloto. Fueron lo que vieron los médicos cuando llegó. Pero ahora hay que determinar cuáles fueron las cosas del fallecimiento con el procedimiento judicial que está iniciado aquí en la provincia de San Juan. ¿Estaba con el cajo puesto? No, había sacado su casco, pero no había ningún choque en el casco del piloto. ¿La moto estaba parada o estaba...? La moto estaba al lado del piloto, no parada de pie, sino en el suelo. ¿No hubo aviso? ¿No emitió señal la moto? ¿Cuál fue el problema en sí para la falta de comunicación, de detección del piloto? No hubo ningún señal de alerta mandado por el piloto hacia nuestra organización. Simplemente él había pasado al CP en un horario, entonces normalmente hubiera tenido que llegar y nuestra gente, que está investigando y siguiendo todos los pilotos motos, como no lo habían visto a la especial y que con los tiempos que había hecho los días anteriores tenía que haber llegado, por eso ya hemos empezado a preocuparnos.